Esta mujer es la madre de la mujer la humanidad, la Eva genética de la que todos descendemos. Vivió hace 150.000 años en el este de África y todos los hombres y mujeres de la Tierra tienen parentesco con ella. Sus hijas y sus nietas sacarían a los humanos modernos de África para que poblaran el resto del mundo, el viaje más increíble e importante que realizaría la humanidad. Las huellas genéticas nos proporcionan por primera vez un mapa del itinerario de nuestro viaje. Con él, podemos seguir a las familias de nuestra Eva mientras viajan por un mundo vacío, superan dificultades, se separan y toman caminos distintos para descubrir nuevas tierras. Nos dicen por primera vez quiénes somos y de dónde procedemos. Las preguntas más profundas y que más han inquietado a la humanidad desde que levantamos la cabeza y miramos a las estrellas. Esta nueva ciencia ha abierto brecha. Todos podemos ahora seguir nuestro rastro a través de esta increíble historia. Les hemos tomado muestras a estas personas de Chicago. Nuestras pruebas genéticas les mostrarán cómo viajaron sus antepasados por el mundo para llegar a este destino. El origen del hombre. Hace 150.000 años, el mundo estaba sumido en una era glaciar. Los casquetes polares avanzan. El nivel del mar desciende 120 metros. El norte de África es un inmenso desierto con pequeñas islas de Verdor. En esas islas hay pequeños grupos de personas. Son los primeros humanos modernos, reconociblemente parecidos a nosotros en físico, intelecto y habilidades. Somos las mismas personas que ellos fueron. El cerebro que empezó a trabajar las primeras herramientas de piedra también nos llevó al espacio. Son cazadores-recolectores que viven en grupos muy diseminados, que todos los años recorren grandes distancias, refugiándose donde pueden, recogiendo semillas y frutas. ... ... Luka, Luka, Luka! Luka, 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 Luka. Luka, 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 Luka. Luka, 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 Luka. Los arqueólogos pueden contarnos con asombroso detalle cómo vivían los humanos modernos. Diseñaban las herramientas con esmero, comprendían las estaciones y sabían cuándo volvería la caza. Almacenaban materias primas para utilizarlas posteriormente y trataban con todos los grupos que había a cientos de kilómetros de distancia. Entendían claramente el concepto de pasado y futuro y enterraban a sus muertos. Todo esto lo sabemos por la arqueología, por las piedras y huesos de las excavaciones realizadas en el este de África, continuamente ocupada durante miles de años. Pero para comprender quiénes somos y de dónde procedemos, tenemos que observar nuestra herencia genética. La Eva genética, la mujer de la que todos descendemos, no era la única mujer viva en aquella época, ni siquiera la más fértil, sino que sus genes mitocondriales fueron los que más éxito tuvieron y los únicos que sobrevivieron. Todos los seres humanos vivos en la actualidad podemos seguir el rastro de un linaje común ancestral hasta esta mujer a través de una parte singular de nuestro ADN, el ADN mitocondrial. El ADN, el ferroprusiato de la vida, es nuestro código molecular propio y nos define de un modo inmanente a todos y cada uno de nosotros. Las mitocondrias son diminutas estructuras que se encuentran en el interior de casi todas las células humanas. Son distintas al ADN cromosómico normal, que dicta nuestra estatura o el color de nuestros ojos. Los hombres las heredamos de nuestras madres, pero no se las podemos pasar a nuestros descendientes. En las mujeres pasan de madres a hijas a través de interminables generaciones, casi sin cambio alguno. Y así es como podemos seguir el rastro hasta nuestra Eva genética y sus hijas. Así que, escrito en su interior, está la historia de las mujeres del mundo y, por lo tanto, de la raza humana. La profesora Rebecca Kahn fue la científica pionera que descubrió esta importantísima pista. Empecé a trabajar en el ADN mitocondrial humano para poder obtener una perspectiva objetiva que me ayudara a comprender y a ayudar a otras personas a comprender el parentesco existente entre los seres humanos de todo el mundo. Con esta nueva ciencia podía lograrlo. En alguna parte del ADN mitocondrial ocurren siempre mutaciones inofensivas que dejan marcas diminutas de todos los cambios. Estas marcas son como códigos de barras y pueden leerse del mismo modo. Kahn y su equipo descubrieron que los cambios se suceden a un ritmo bastante constante. Descubrieron que los grupos con las marcas más antiguas eran los africanos que vivían en el interior de África y se preguntaron si podían ser los pueblos más antiguos del mundo. La verdad es que me emocioné mucho cuando empecé a descubrir pruebas porque en realidad resultaron ser lo contrario a lo que yo intuía. Tomé imágenes radiográficas de 20 europeos y de 20 afroamericanos y en todos los afroamericanos se observaban diferencias. En cambio, los europeos eran todos iguales. Pensé que había etiquetado mal algo o que había cometido algún drástico error. Así que seguimos repitiendo las cosas una y otra vez. Al conseguir más muestras de distintas zonas, me di cuenta de que sobre todo había una diferencia en la norma y de que todo este nuevo tipo de pruebas basadas en la mitocondria iba a cambiar nuestro modo de pensar en los humanos modernos. En 1987, Khan y sus colegas publicaron un trabajo que indicaba por primera vez que las marcas se remontaban a África, demostrando claramente que era el lugar de nacimiento de la raza humana. Un hombre de una tribu de Nueva Guinea, un barman parisino, una maestra americana, un labrador de Polinesia. Era improbable que entre ellos existiese un parentesco, pero estaban relacionados a través de una mujer negra que existió hace 150.000 años. Sus descubrimientos causaron sensación. ¿La respuesta de la gente? Bueno, la respuesta de la gente fue asombrosa. El público estaba realmente interesado en ciertos aspectos del tema y también con cierta tendencia a malinterpretar los datos por la terminología utilizada para describir a esa mujer, a la Eva africana. En realidad la gente creía que se referían a la bíblica, a una sola mujer de la Biblia judio-cristiana, la mujer de Adán. Su trabajo consiste en reescribir la historia humana. A través de él sabemos que las primeras mutaciones tuvieron lugar en África, hace quizás 150.000 años, y le pertenecen a nuestra eva genética. El profesor Christopher Stringer, un eminente paleoantropólogo británico, participó en la datación de los cráneos humanos modernos más antiguos. Este cráneo es lo máximo que nos podemos aproximar al aspecto de la cara de la eva mitocondrial. Es un cráneo muy completo, encontrado en los sedimentos de una cueva que tiene una datación de 120.000 años de antigüedad. Y aquí podemos ver que es de un humano moderno. El cráneo tiene una bóveda alta y redondeada, y la cara está por debajo de la bóveda craneal. Y este es el aspecto que tenía. Utilizando técnicas forenses de reconstrucción, se le añadió músculo y carne al cráneo para que nos proporcionase el primer vistazo al aspecto que posiblemente tuviera nuestra madre genética hace 150.000 años. Esto es lo que más nos podemos acercar. Pero ¿de dónde procedía esta eva mitocondrial? ¿Quiénes eran sus antepasados? Hace tres millones y medio de años surgió un primer linaje de homínidos que lentamente evolucionó hasta llegar a nosotros, los humanos modernos. Pero genéticamente no podemos retroceder más que hasta eva. Todos los linajes genéticos ancestrales se extinguieron. Nuestro árbol genealógico moderno comienza con ella. África es el lugar de origen de todas las diversas especies humanas que poblaron este planeta. Este inmenso y aislado laboratorio natural moldeó a los humanos durante una infinidad de ciclos en los que se alternaban desierto y vegetación. Y son los registros climáticos los que nos dan la pista siguiente. Los humanos modernos emprendieron muchas veces la larga caminata de salida de África, asentándose en distintas partes del viejo mundo, pero no sobrevivieron. Creo que en realidad la gente se fue de África por motivos bastante naturales. Se iban en busca de comida, en busca de recursos, en busca de tierras. No iban en busca de nuevos continentes. Al final sí lo hicieron, pero al principio era sólo el proceso natural de moverse y seguir. Quizás a manadas de animales o tal vez fueran los cambios climáticos los que causaron las migraciones del norte de África hacia las regiones colindantes. La lucha contra el ciclo de sequía e inundaciones fue la causa de que los cazadores-recolectores tuvieran que recorrer miles de kilómetros. Este grupo, siguiendo a la caza hacia el norte, llegó a Egipto y se adentró en Israel. Pero en el mundo moderno no hay rastro alguno de sus genes. Los registros climáticos indican un breve pero devastador congelamiento global en el periodo en el que Oriente Próximo se convirtió en un inclemente desierto. Atrapados en el cuadrante norte del Sáhara, no tenían posibilidad alguna de dar vuelta atrás y muy pocos sitios en los que refugiarse. No sobrevivieron ni ellos ni ninguno de su linaje. Fallecieron durante una intensa sequía hace unos 110.000 años. Sus huesos fueron descubiertos en las cuevas de Cafse, próximas a Nazaret, en Galilea, en 1933. Trece frágiles esqueletos. Uno de una mujer con un diminuto bebé a sus pies. Cuando se desenterraron estos huesos eran el esqueleto humano moderno y completo más antiguo de cuando se habían encontrado. Los numerosos esqueletos que han sido encontrados en cuevas de Israel en las excavaciones de Cafse y Skul demuestran que ya había humanos fuera de África hace más de 100.000 años. Es posible que aquellos humanos modernos hubieran salido por el corredor del Nilo, a través del Sinaí, adentrándose en Oriente Próximo, pero parece que no pasaron de allí. Tardarían 40.000 años en volver a intentarlo. Hace 80.000 años el mundo volvía a enfriarse. Una vez más avanzaban los casquetes polares secando las tierras. La vida se hizo mucho más difícil. A la vez que se secaba África también lo hacía el agua potable. Los registros oceánicos nos muestran que el nivel del mar descendió drásticamente cuando el agua del mundo quedó atrapada en forma de hielo. Al dirigirse la caza hacia el norte, nuestros cazadores-recolectores se vieron obligados a convertirse en pescadores. Esta es nuestra Eva, nuestra nueva familia. Descendientes directos de las hijas de la Eva genética original de hace 150.000 años. Ahora viven en la costa, sobreviven con lo que cosechan del mar. Los guerreros han vuelto sin comida y tienen que enfrentarse a los ancianos. Nuestra supervivencia ha estado siempre a merced del clima. Cuando los tiempos eran buenos, podíamos llegar más lejos. Un radio mayor significaba más comida. Pero la edad del hielo congeló el mundo y los desiertos se echaron encima, obligando a nuestros grupos a quedarse en territorios más pequeños, amontonados contra la costa. Su dieta consistía en pescado, vieiras, ostras y almejas. Pero el Mar Rojo se hizo mucho más salado, resultando así mucho más difíciles la pesca y el marisqueo. Hasta hace poco, había muy pocas pruebas de que nuestros antepasados hubiesen ocupado las zonas costeras del este de África o de que hubiesen explotado los recursos marinos cerca del litoral. Este es Sifi Bergey, un geólogo. En 1999 formó parte de una expedición internacional que buscaba pruebas de la ocupación de Eritrea por parte de seres humanos modernos. En el Golfo de Zula, en el Mar Rojo, se encontraron con el extraordinario descubrimiento de herramientas de piedra incrustadas en un antiguo arrecife de corales fosilizados. La datación le dio al arrecife 125.000 años de antigüedad. Este es el primer bar de ostras conocido del mundo, con una longitud de 6 kilómetros y medio y unos 15 metros por encima del actual nivel del mar. Es la prueba más antigua de marisqueo en cualquier lugar del mundo. Enterrados en él, hay herramientas humanas junto con conchas fosilizadas de ostras, almejas y vieiras. Nos proporciona una prueba clarísima de que nuestros antepasados explotaban el mar. Esta es la unidad en la que entre los distintos estratos hay una capa en la base de grandes conchas de ostras y moluscos y es bastante horizontal. Y esta es la plataforma sobre la que el hombre moderno caminaba y tiraba sus herramientas de piedra y algunas de las conchas de los moluscos que comían. Esta es un hacha de mano con un borde afilado y algunas de las conchas que cayeron de esta capa estratificada. Y utilizaban el hacha para romper las conchas y comer los moluscos. Y luego, una vez habían terminado, tiraban el hacha y las conchas y se dirigían al lugar siguiente. Pero esto no es lo más importante, ya que no se puede datar, sino lo que uno encuentra in situ, que es lo que le convierte en algo de tanta importancia. Si pueden ver esto, se trata de una herramienta obsidiana. La utilizaban para romper algunas de las ostras que ven aquí incrustadas. No se ve totalmente cerrada, porque la golpearon y se comieron lo que había en su interior. Y estas son algunas de las importantes herramientas de piedra que fueron descubiertas. Este es el lugar, el primer lugar del mundo en el que se ha documentado la explotación de los recursos marinos. Los restos de estas conchas son, además, una pista vital sobre los motivos por los que nuestros antepasados realizaron la larga travesía para salir de África. Con una dieta constante de alimentos marinos, es posible que hubiesen sobrevivido más niños, pero su creciente número haría que la demanda de alimentos fuese aún más irremediable. Los campamentos como este acogerían solo a unos centenares. En un momento dado, solo había 10.000 humanos modernos vivos en todo el mundo. Éramos una especie en peligro de extinción, como lo son hoy los grandes simios. Cuando la pesca y el marisqueo no bastaron ya para alimentarlos, no tuvieron otra alternativa. Para sobrevivir, tenían que irse a otro lugar. Al otro lado del Mar Rojo, las lluvias de la estación monzónica regaban las verdes y seductoras colinas de Yemen. Los científicos siempre pensaron que nuestros antepasados habían migrado de África muchas veces, grupo tras grupo, y se cree que siempre fueron hacia el norte, vía Egipto y el Israel moderno. Pero el resto del ADN nos cuenta una historia distinta. El profesor Steven Oppenheimer es una de las autoridades más prominentes en investigaciones genéticas sobre el seguimiento del ADN. Trabajando conjuntamente con el árbol genético y los ciclos climáticos prehistóricos, fue el primero en tener la extraordinaria idea de que nuestros antepasados salieron de África por una única ruta del sur. Esta playa está en la vertiente occidental del Mar Rojo, en el lado africano. Al otro lado podemos ver las colinas de Yemen. Creo que fue por aquí por donde cruzaron nuestros antepasados durante la primera etapa de su viaje hacia el resto del mundo. Los pescadores de la localidad conocen estos estrechos por el nombre de Puertas de la Desgracia, por las feroces y terribles corrientes que los atraviesan. Pero hace 80.000 años el nivel del mar estaba a 45 metros más abajo. Como resultado aparecieron varias islas y arrecifes que permitieron que nuestros antepasados cruzaran hasta Yemen como si fueran estriberones. El hombre, o los primates a él emparentados, tenía que salir de África finalmente. Pero los cambios climáticos determinaron el momento y la ruta. Azuzados por el hambre, por un hábitat esquilmado y tal vez por los primeros atisbos de la inquieta curiosidad humana por las tierras de enfrente, nuestro preciado grupo de humanos modernos se dispuso a viajar. Hay dos rutas de salida de África, por el norte del Mar Rojo a través del Istmo de Suez y adentrándose en Oriente Próximo, y la del sur por las Puertas de la Desgracia adentrándose en Yemen y siguiendo por la costa sur de Arabia hasta la India. Ambas rutas son posibles. Es posible que para llegar al norte nuestros antepasados tuviesen que cruzar el desierto del Sáhara, y en aquellos tiempos era todavía más seco que en la actualidad. Aquí en el sur lo único que tenían que hacer era cruzar este estrecho tramo de agua. Solo hay 16 kilómetros hasta Yemen. Así que esta era una región a la que podían venir con confianza. Creo que esta playa jugó un papel muy importante en la historia humana, ya que creo que este es el lugar por el que nuestros antepasados cruzaron desde África a Yemen, dando el primer paso de su viaje hacia el resto del mundo. Y este es el único lugar por el que podían salir con éxito de África. Creo que el viaje más importante jamás realizado por la raza humana comenzó aquí, en esta playa, hace 80.000 años. Un pequeño grupo de gente. Un éxodo. El acontecimiento más importante para la población del mundo. No se trata de una simple y penosa caminata por los bancos de arena, sino de una lucha épica para sobrevivir. No solo para ellos, sino para el resto de la humanidad. No solo para ellos, sino para el resto de la humanidad. No solo para ellos, sino para el resto de la humanidad. Aquellos que sobrevivieron a la travesía, los que no sucumbieron a los peligros de las puertas de la desgracia, llegaron a una tierra virgen. Esta es la nueva frontera situada al principio del resto del mundo. Las playas de Yemen estaban en la orilla de un mundo casi vacío. Nuestro grupo estaba formado por los primeros humanos modernos. Los primeros de su especie en salir de África, en sobrevivir en este lugar en aquel momento. El grupo se encontraba solo en la orilla del nuevo mundo. Al llegar a Yemen, la vida debió ser un poco mejor para el grupo de migrantes. Para empezar, el marisqueo en el Golfo de Adén tenía que ser mucho mejor que en el Mar Rojo. Al contrario de las resecas y saladas playas que habían abandonado, Yemen era verde y fértil, con abundante agua dulce, caza y sombreados oasis. Un refugio seguro para que se asentase en él una familia. Es probable que fuera un grupo pequeño, tal vez con un máximo de unas 250 personas. Estarían diseminadas en unidades familiares de 5 a 20 individuos, pero colaborando con los otros grupos de la población. Cualquier número inferior a 200 hubiera sido inviable. No habrían podido superar las epidemias ni la hambruna. Sabemos que Eva y sus hijas se encontraban entre los supervivientes, ya que de ellas descendemos todos los humanos del mundo fuera de África. La nueva ciencia de seguimiento ha abierto brecha. Al utilizar este único e ininterrumpido linaje genético mitocondrial, los científicos construyeron un extenso árbol genealógico señalando las marcas con precisión, organizándolas por períodos y lugares. Y en él se ve que una vez fuera de África, nuestros antepasados se dividieron en grupos, yendo algunos en dirección norte y oeste, y otros en dirección este y sur. Una vez hubieron abandonado África y Yemen, tomaron caminos distintos para no volver a verse nunca. Cuando el grupo llegó aquí, traería una variedad de linajes africanos. En un grupo de 250 personas, al menos había unos 5 o 6 linajes distintos. Pero si esa población se hubiese quedado aislada, al cabo de mil años, los linajes se habrían reducido más y más. El número total de la población habría permanecido inalterable. Es como una aldea galesa, una aldea en la montaña o una aldea italiana, en las que tras varias generaciones, todo el mundo tiene el mismo apellido. Este proceso de reducción de linajes se llama desviación, y tiene lugar en todas las comunidades pequeñas y aisladas. Cuanto menor y más aislado sea el grupo, antes se reducirá a uno el linaje de ADN mitocondrial. No a una persona, ni siquiera a un grupo, sino a un linaje de ADN mitocondrial. Algunas mujeres no tienen hijas, algunas hijas no sobreviven, y así, al final, solo queda un linaje. Totalmente aislados, solo pueden procrear dentro del grupo. El mapa genético indica que harían falta mil años para que el linaje mitocondrial quedara reducido a uno. Un linaje genético compartido por todas las personas no africanas en todos los sitios y durante toda la historia. Un único linaje que convence a Stephen Oppenheimer que está en lo cierto sobre nuestra ascendencia africana. Creo que las implicaciones de un solo éxodo de África son enormes. Para empezar, está la simple observación de que australianos, papúes, nativos del sudeste de Asia, chinos, nativos americanos, europeos e indios, descienden todos del mismo pequeño grupo. ¡Aaah! 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 Eso significa que este pequeño grupo se diversificó enormemente durante los 80.000 últimos años, creando poblaciones totalmente diferentes físicamente en distintas partes del mundo, y que se adaptaron física y culturalmente a los nuevos entornos que encontraron y exploraron. Al salir de África por el Golfo de Adén, las familias se quedaron donde estaban, esperando el próximo cambio climático que les permitiría desplazarse. Sus descendientes serían los pueblos de Oriente Próximo, que se extenderían hacia Europa 40.000 años después, fundando las vibrantes y cosmopolitas ciudades que hoy conocemos. Otros siguieron adelante, más allá del Golfo, avanzando hacia el este, mariscando a lo largo de la costa del Océano Índico, buscando lugares cálidos y apacibles en los que detenerse. 6.000 años después de haber alcanzado las playas de Yemen, nuestros ancestros habrían llegado comiendo hasta Malasia. A 10.000 kilómetros de África, nuestra familia se encuentra en las profundidades de las selvas lluviosas del sudeste. Estos son los descendientes de Eva, cazando en las junglas de Malasia, deambulando en pequeñas bandas, quedándose en un lugar el tiempo suficiente para recolectar la cosecha silvestre y después, seguir adelante. Sus cuerpos empiezan a adaptarse a las condiciones de las selvas lluviosas. Al alejarse del ardiente sol africano, su piel se vuelve más clara y su estatura se reduce por la falta de carne. Al igual que los cazadores-recolectores de las junglas de hoy en día, se alimentan de pescado, ratas, ardillas y lagartos, de la caza que hay en la bóveda vegetal y de frutas y raíces. Se disfrazan y se camuflan para armonizar con el follaje, e imitan gritos de animales para engañar a sus presas. Comparten su vida en la selva con serpientes venenosas, cobras, pitones y animales depredadores. Entre su salida de África y su llegada a Australia, hay pocas pruebas arqueológicas claras de la presencia de humanos modernos y de su asombrosa migración. Ni cráneos, ni esqueletos, ni tumbas. El nivel del mar era más bajo, así que lo que nuestra familia hubiese dejado tras de sí durante su viaje por el litoral, ha sido reclamado por este. El rastro genético es lo único que tenemos. Y solo al llegar a Malasia aparecen nuevas pruebas para llenar los espacios vacíos. Y solo al llegar a Malasia aparecen nuevas pruebas para llenar los espacios vacíos. La gran erupción de Tova, que tuvo lugar en Sumatra hace 74.000 años, fue la mayor explosión de los dos últimos millones de años. La nube turbia alcanzó una altura de 40 kilómetros y sumió a una buena parte del mundo en seis años de invierno volcánico. El norte de Malasia, India y Oriente Próximo fueron cubiertos por un mortífero sudario de espesa ceniza volcánica. El norte de Malasia, India y Oriente Próximo fueron cubiertos por un hombre, La gran explosión de Toba, la más destructiva de los dos últimos millones de años, nos proporciona pruebas positivas del viaje de nuestra familia. Este es el pueblo Semang, tímidos cazadores-recolectores de las junglas del interior de la península de los lagos. De un color mucho más oscuro que los demás pueblos de Malasia que los rodean, forman parte del grupo Oran Hasli. Steven Oppenheimer cree que pueden ser el remanente que ha sobrevivido de la familia que salió de África y pasó por aquí hace 74.000 años. Si nuestros antepasados pasaron por aquí durante su recorrido desde África a Australia y a Nueva Guinea, es probable que dejaran un rastro genético. Y sabemos por estudios anteriores que el Oran Hasli, como grupo de tribus de la península de Malaya o Malasia, se encuentra entre los pueblos más antiguos de esta región. Y es probable que el pueblo Semang sea el más antiguo de todos. Steven Oppenheimer ha venido a esta remota aldea Semang para recoger muestras de ADN, con la esperanza de que ellas confirmen su teoría. Si mi teoría es correcta sobre que salieron de África hace 80.000 años, habrían tenido que recorrer 10.000 kilómetros para llegar aquí en 6.000 años para poder estar en el momento de la gran explosión de Toba. Lo que significa 1.600 metros al año, algo muy factible para su tipo de vida nómada avanzando a lo largo de la costa. Para determinar si pertenecían a aquel grupo que salió de África o no, tenemos que examinar su linaje genético, y el ADN mitocondrial en particular nos dirá si descienden directamente de las dos hijas de Eva que tuvieron su origen justo al salir de África o no. Si tienen sus propios y únicos linajes, nos indicará que han estado aislados desde entonces, hace 70 u 80.000 años, y que han evolucionado completamente solos. O si, por otra parte, descubrimos que sus linajes descienden de pueblos posteriores, como el australiano o el papú. De nuevo, nuestro seguimiento genético nos ayudará a saber si es o no es ese el caso. El análisis genético puede demostrar que los semán son una raza antigua, pero no nos puede decir con exactitud cuándo llegaron aquí. Tenemos que buscar otras pruebas para darle validez a esta teoría. Estas toscas herramientas fueron encontradas en un valle boscoso llamado Cota Tampan, cerca de Penán. En zonas contiguas hay yacimientos con el mismo tipo de herramientas. Lo que hace que éstas sean particularmente interesantes es que están incrustadas en una capa de ceniza de toba, con una datación de 74.000 años de antigüedad. La profesora Suraina Nayik estaba buscando el antiguo cauce de un río cuando se encontró con el yacimiento de Cota Tampan. Lo que había encontrado la profesora Nayik era un taller de herramientas de piedra al que se le pudo hacer una datación exacta de 74.000 años de antigüedad. La ceniza cubría la superficie de trabajo. Tenía una datación de 74.000 años de antigüedad. Esto es un martillo de piedra que utilizaban y ya ven que resulta muy cómodo asirlo con la mano. Y este es el canto que utilizaban. Esto es un hacha. Y es de un tipo de hachas que, digamos, abundan mucho en Asia y en el sudeste asiático. Lo que buscaban era el ángulo del borde. El ángulo del borde tenía que ser apropiado y el borde tenía que ser agudo. Esto se utilizaba para trabajos pesados. Es pesada, tiene un borde afilado y probablemente la empleasen para talar árboles. Nayik estaba convencida de que las dejaron allí unos hombres modernos. Cota Tampan también nos reveló a unos hombres que tenían una mente compleja. Toda su tecnología nos revela una mente racional, sistemática y organizada. La mente del Homo sapiens. Las herramientas de Cota Tampan son cruciales para la datación de la presencia del hombre moderno en el sudeste asiático. Son la primera prueba tangible que tenemos de todo el viaje desde África a Australia. Combinándola con los análisis genéticos de Stephen Oppenheimer pueden ser una prueba real de nuestra antigua migración. Ya que encontró la prueba que necesita. Música 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 Por primera vez, la arqueología y la genética nos dan la misma respuesta en este punto crucial de nuestro viaje. Ahora podemos estar seguros de que nuestros ancestros pasaron por aquí hace 74.000 años. Los resultados son muy emocionantes. Los Oranjas Lee, el grupo Semang de aquí, tienen un único linaje genético propio que sugiere que pudieron estar en aquel primer viaje por las playas hace 75.000 años. Tienen un único linaje propio que proviene de las dos primeras hijas de Eva fuera de África. Y lo hemos seguido hasta aquí, y no lo comparten con ningún otro pueblo del sudeste asiático. En aquella época, el nivel del mar estaba a 48 metros más abajo. La mayor parte de las islas del sudeste asiático estaban unidas en la singular masa de tierra del continente Sunda. Los supervivientes del invierno volcánico de Toba llevarían nuestro viaje genético a su gran etapa siguiente, el desconocido continente de Australia. 160 kilómetros de aguas infestadas de tiburones los separaban de la nueva tierra. Los supervivientes del invierno volcánico de Toba llevaría a su gran etapa de la nueva tierra. Este es el segundo gran éxodo de la migración de la humanidad por el mundo. Pero esta vez, no estaban las verdes colinas de Yemen para proporcionarles la comodidad de una llegada segura. Música 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 ¿Por qué lo arriesgaron todo en una aventura tan peligrosa sin saber siquiera si al final encontrarían tierra? Algunos científicos creen que el viento los llevó a la deriva y llegaron accidentalmente a la costa desconocida. Pero nuevas pistas aportadas por las pruebas genéticas dicen que no. Demuestran que los aborígenes australianos tienen varios linajes genéticos únicos que los emparentan directamente con las primeras hijas de la Eva que salieron de África. Música Tantos linajes portados por tantas mujeres y llegando en un espacio de tiempo tan breve, sugieren una intención deliberada y no una llegada accidental en Balsa. Música El primer grupo llegó hace 70.000 años. Los siguieron más grupos durante los 5.000 años siguientes. Todos ellos descendientes de la Eva que salió de África. Música Estas fueron las primeras personas que caminaron por este vasto y vacío continente. Nadie los molestaría durante miles de años. Música La Australia en la que se adentraron era el hogar de animales gigantescos, megafauna. Canguros de 3 metros de estatura y tortugas tan grandes como coches. Uno era el geniornis, un ave gigantesca incapaz de volar. Las pinturas rupestres de las cuevas de este mundo desaparecido tienen una datación de 61.000 años de antigüedad. Pero de repente, 10.000 años después, aquel fantástico animal y toda la megafauna se habían extinguido. No hubo alteraciones climáticas, no hay grandes yacimientos de matanzas que nos indique un exceso de caza. Pero los humanos cambiamos el mundo en cualquier lugar en el que nos encontremos. La repentina extinción es una prueba de su presencia. Parece probable que nuestros antepasados destruyeran el ojoso hábitat con fuego. Y los animales de tamaño mayor que se alimentaban de plantas simplemente murieron. Música Pero no todo el mundo acepta la teoría de una única salida de África. Este lecho seco de un lago es uno de los lugares en los que la teoría puede venirse abajo, a pesar de la coincidencia arqueológica y genética en Malasia durante nuestro seguimiento. Este cráneo del hombre de Mungo III es la pieza clave del rompecabezas. Cuando lo encontraron, la datación de la tierra que lo envolvía fue de 62.000 años de antigüedad. Cuando se analizó el ADN de los huesos, su ADN, algo que causó sensación, no coincidió con ningún otro de cualquier parte del mundo. Para aquellos que no creen en la teoría de la salida de África, esto parece probar que los humanos modernos evolucionaron en épocas diferentes en distintas partes del mundo, hasta llegar a ser las personas que hoy somos. Pero otros científicos, como el profesor Chris Stringer, tienen dudas. La extracción del ADN es muy problemática, sobre todo en un esqueleto de 60.000 años de antigüedad. En primer lugar, es posible que el ADN recogido sea contaminación. No estamos seguros de ello, pero aunque se trate de un ADN genuino, otros análisis han demostrado que puede haber derivado de un ancestro africano, igual que todos nosotros. Así que, en mi opinión, las pruebas de mungo, de los huesos y el ADN, siguen apoyando el reciente origen africano de nuestra especie. Los aborígenes australianos son un pueblo antiguo, pero ya no se parecen a sus antepasados que llegaron hace tantos miles de años. Sus cuerpos se han adaptado, reteniendo algunas de las características necesarias para sobrevivir como cazadores-recolectores en el duro entorno del desierto. Bajo la piel, somos todos muy parecidos. Nuestro ADN muestra que descendemos de una combinación genética muy pequeña. Si observamos el ADN de todos, australianos, africanos, europeos, descubrimos que al comparar el ADN mitocondrial de todos nosotros, aparecen menos variaciones, aunque hay series que se han diseminado por todo el mundo, aparecen menos variaciones en nuestro ADN mitocondrial de las que encontraríamos dentro de un pequeño grupo de chimpancés, orangutanes o gorilas. En esos simios aparecen más variaciones, incluso en grupos pequeños, que en toda la raza humana. Pero si todas las personas del mundo descendemos de una combinación tan pequeña de genes, ¿por qué tenemos un aspecto tan diferente? La selección natural y la adaptación al entorno son los factores más importantes. La selección sexual es crucial. El clima impone la forma corporal. Cuanto más frío sea el entorno, más bajos y rechonchos nos volvemos para mantener el calor. La estatura varía en proporción a la dieta. Los asiáticos se volvieron más bajos cuando el arroz se convirtió en su alimento principal en sustitución a la carne. Y ahora que la carne vuelve a su dieta, su estatura vuelve a aumentar. Nadie sabe por qué los asiáticos tienen pliegues epicántricos en los párpados. ¿Pueden haberse desarrollado como protección contra el frío? O quizás sea ese el tipo. ¿Los tienen la mayoría de los fetos? El color es la diferencia más obvia e impactante. Eso también forma parte de nuestra herencia genética. Mila Jablowski, una eminente científica que observa la evolución del color de la piel, estaba trabajando en la importancia del ácido fólico en el desarrollo fetal, cuando se encontró, por casualidad, con la respuesta. Comencé mis investigaciones en la evolución del color de la piel tras preparar una disertación para una clase hace más de 10 años. Fue muy interesante. Durante los preparativos para la clase me di cuenta de que se sabía muy poco sobre la evolución del color de la piel y que lo poco que se sabía no era muy convincente. Mientras preparaba aquella disertación, descubrí un interesante documento que indicaba que existía una importante e interesante relación entre las radiaciones ultravioleta y una biomolécula muy importante llamada folate. El ácido fólico es crucial para el desarrollo embrionario y el exceso de radiación ultravioleta del sol lo destruye. Por lo que nuestros antepasados del África tropical tenían que ser oscuros para propiciar su supervivencia. Pero la falta de radiación ultravioleta impide la formación de la vitamina D, lo que causa raquitis y puede ser mortal. Así que cuando migraron hacia el sombrío norte, tuvieron que volverse más pálidos para sobrevivir. Mila ha descubierto una sencilla ecuación evolucionista. Si observamos la pigmentación de la piel entre los pueblos indígenas actuales, vemos que hay gente muy oscura en las regiones ecuatoriales de alta exposición al sol y gente significativamente más clara según avanzamos hacia los polos. Y resulta que la melanina, la protección natural contra el sol, es un filtro fenomenal para las radiaciones ultravioleta. En cierto modo es demasiado bueno. Y para que podamos fabricar suficiente vitamina D en la piel, tenemos que reducir la cantidad de melanina existente en ella. Y por ello lo que vemos en el curso de la historia de nuestra especie, al pasar de zonas de alta radiación ultravioleta a zonas de baja radiación ultravioleta, es que nuestra piel ha perdido pigmentación paulatinamente. Según sus cálculos, hacen falta 20.000 años para pasar del negro al blanco. Lo único que marca el color de las personas son unas minúsculas diferencias genéticas establecidas hace mucho tiempo. En 50.000 años, la raza humana se ha extendido por la mayor parte del mundo oriental, desde África a la India, a Asia, y cruzando el mar hasta Australia. Durante la mayor parte de ese tiempo, el mundo estuvo inmerso en una feroz edad de hielo. Grandes mantos de hielo cubrieron una buena parte del hemisferio superior, secando los mares y agrandando los desiertos. Pero el clima estaba empezando a cambiar y podían emprenderse nuevos viajes. Durante la épica migración a lo largo de las playas desde África a Australia, nuestra familia fue dejando tras sí colonias que realizaron nuevos viajes por su cuenta. Un grupo se abrió camino a través de Asia, adentrándose en China y rebasando sus confines. Otro se dirigió al norte desde la India, llegando hasta las vastas estepas asiáticas tras dejar atrás el Himalaya. Y otro se quedó aquí, en el Golfo Arábigo. Los grandes lagos de agua dulce permitieron a nuestras familias procedentes de África colonizar estas bolsas de abundante vegetación rodeadas por el desierto. Esta zona estuvo ocupada continuamente durante 30.000 años. Sus huesos y artefactos quedaron sumergidos al ascender el nivel del mar. Hace unos 50.000 años y por primera vez los linajes genéticos comenzaron a extenderse hacia el norte adentrándose en Europa. Pero el periodo ha sido siempre un enigma. Si los humanos modernos pudieron llegar a Australia hace 70.000 años, ¿por qué no llegaron a Europa hasta hace 50.000 años? ¿Es un viaje mucho más corto? Steven Oppenheimer cree tener la respuesta. Creo que la respuesta es que se vieron obstaculizados. No pudieron llegar a Oriente Próximo, a Israel y al Líbano porque en medio había un gran desierto. El desierto formado por el de Arabia Saudita y el de Siria. y hasta hace 50.000 años era absolutamente infranqueable. El clima era tan árido que la zona fértil, la ruta desde el Golfo hasta el Líbano, Israel y Europa estaba cerrada. Después, hace 50.000 años, hubo una repentina mejoría del tiempo. Después de siglos en los que predominó el desierto, llegaron las lluvias. Las lluvias monzónicas arrecieron en Arabia y en la India y la zona fértil fue en aumento. Los ríos se llenaron y la caza se encaminó al norte. Nuestras familias y nuestros linajes genéticos fueron tras ella. Desde el Golfo Pérsico emprendieron el camino a pie hacia el norte, por el interior de la zona fértil, siguiendo los ríos entre los montes Zagros y el desierto sirio. La idea de que los europeos llegaron por el norte de África está muy firmemente afincada, pero las pruebas de Steven Oppenheimer no la apoyan. Las pruebas genéticas no apoyan eso en absoluto. No hay prueba alguna de que las primeras ramas, de hecho, en la región europea, solo se encuentra una de las ramas principales que pueblan el mundo. Por supuesto, esto hace que se tambaleen algunas opiniones establecidas sobre el origen de los europeos y nos obliga a tener en cuenta el hecho de que los europeos pueden descender de aquella única familia que salió de África por la ruta del sur. Esta nueva prueba genética reescribirá la prehistoria europea. Estas familias fundaron las primeras colonias prósperas en Oriente Próximo, Siria e Irán. La tierra que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates, dos grandes ríos que fluyen de las tierras altas de Turquía, en el norte hasta el Golfo. Aquí, aprenderían posteriormente a cultivar la tierra y a domesticar a los animales, convirtiéndose así en los primeros agricultores. Los ríos les proporcionaban agua para regar las cosechas. Había abundancia de peces y cañas para construir casas y embarcaciones. Las palmeras datileras proliferaban. Miles de siglos después, sus descendientes construirían las primeras estructuras de piedra que luego se convertirían en las ciudades de Mesopotamia, Uruk y Sumera en el sur, y las ciudades amuralladas de Babilonia y Jericó. Habíamos dado los primeros pasos hacia las grandes civilizaciones que desarrollarían la escritura, el arte de la guerra y fundarían los grandes imperios. Todo ello partiendo directamente del grupo genético que emigró de África hace 80.000 años. Durante este tiempo hubo también una explosión de nueva tecnología. Las herramientas de piedra y las lanzas que manufacturaban los humanos modernos se volvieron incluso más ligeras y efectivas. Los montes zagros estaban llenos de caza y la buena caza da estabilidad. Al mismo tiempo comienzan a establecer la ubicación simbólica de campos de enterramiento en lugares sagrados cuyo valor para la comunidad ayuda a crear y a definir una sensación de territorio duradero. El Amén. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! En una localidad de Líbano se ha descubierto la sepultura de un niño de 12 años, con una datación de 44.000 años de antigüedad. Tiene el cráneo fracturado. Su cadáver estaba apaciblemente cubierto en el refugio, debajo de la inmensa roca. Desde estos puntos, las familias se dispersaron rápidamente por el Mediterráneo, al sur a lo largo de la costa de Siria, hasta el norte de África. Al norte, a través de Turquía, atravesando los Balcanes y adentrándose en Europa. Esta es nuestra nueva familia. Descendientes directos de los árabes de las Ciénagas del Golfo, penetrando en los desconocidos territorios de Alemania. Pero la tierra en la que se adentran no está vacía. Otros estuvieron allí antes que ellos. Los neandertales han sido dueños de Europa durante más de 250.000 años. En 1856, en el valle de Neander, en Alemania, unos canteros estaban extrayendo lodo de un lugar que acababan de volar, cuando descubrieron unas costillas, parte de una pelvis y huesos de los brazos y los hombros de un animal grande parecido a un ser humano. Y pensaron que era el esqueleto de un oso. Posteriormente, los científicos creyeron que se trataba de un antiguo salvaje del norte que había aterrado a los ejércitos romanos. El profesor Chris Stringer es un experto en neandertales y su mundo. Estas personas fueron conocidas como neandertales. Se convirtieron en el centro de un debate sobre la evolución humana, sobre si era posible que aquellas personas fueran nuestros antepasados o si representaban una extraña derivación de la evolución humana. Aquí tengo un cráneo más completo que el que encontraron en el valle de Neander, en Alemania. Este fue hallado a principios del siglo pasado en Francia, y nos muestra muy bien el aspecto de la cara y la cabeza de los neandertales. Hay un marcado arco superciliar por encima de las cuencas de los ojos. La cara es muy alargada y tiene una enorme nariz. No hay mentón en la mandíbula inferior. Y ahora pensamos que es posible que los neandertales estuvieran adaptados al frío. Evolucionaron en Europa durante miles de años en condiciones más frías que las actuales. Y eso les modeló el físico. Eran bajos y rechonchos, de constitución muy fuerte. Y esta nariz podía ser parte de un mecanismo para inhalar aire a frío y seco. Los neandertales fueron frecuentemente considerados unos brutos de pocas luces, pero no lo eran. Eran totalmente humanos. Su cerebro era tan grande como el nuestro. Creo que los neandertales eran una especie distinta a la nuestra. Una especie muy próxima a la nuestra. Una especie hermana. Una especie con la que compartíamos antepasados hace solo medio millón de años, tal vez. Así que, en ese sentido, los neandertales eran totalmente humanos. Estaban diez veces más próximos a nosotros que los chimpancés. Si se mezclaron con los humanos modernos, sus genes se han extinguido. No hay indicios de su presencia en nuestro mundo. No hay indicios de su presencia en nuestro mundo. No hay indicios de su presencia en nuestro mundo. No hay indicios de su presencia en nuestro mundo. El motivo de su desaparición no está claro. Vivieron al lado del hombre moderno durante miles de años. Pero es probable que al final los neandertales no pudieran adaptárselo bastante rápidamente al nuevo mundo y a sus nuevos e ingeniosos rivales. Los neandertales utilizaban el cuerpo para intervenir en la naturaleza. Los modernos humanos utilizaban el cerebro. Al espacio vacío acudieron oleadas de humanos modernos. De Oriente Próximo y Rusia, extendiéndose por toda Europa. Los científicos creen que estas oleadas descendían de cuatro linajes de ADN mitocondrial, cuatro nietas de la Eva que salió de África. Llegaron entre 45.000 y 10.000 años atrás. El europeo más moderno puede seguir su linaje hasta ellos. La tecnología de los neandertales casi no había cambiado en más de 200.000 años. Tan pronto llegaron los humanos modernos, apareció de repente una gran variedad de herramientas diferentes, así como ornamentos. Los arqueólogos consideran estos ornamentos como una marca definitoria de los humanos modernos y el primer interés por los ornamentos en cinco millones de años de evolución. Aquí tengo un ejemplo. El diente agujereado de un tejón, de la cabaña de Ken, debió de ser parte de un collar que alguien llevaba. Y aquí un objeto muy extraño, ni siquiera estamos seguros de lo que es. Puede ser la representación de un búho o un gato. Y aquí una de las estatuillas más famosas de la República Checa, hecha de barro cocido hace unos 27.000 años, de un lugar llamado Don Libestoniche. Una hermosa obra de arte. Muchos de estos objetos son puntiagudos en la base, como si hubiesen estado clavados en el suelo. Algunos están cubiertos de ocre y otros están pulidos por haber sido manoseados, quizás durante muchas generaciones. Eran objetos valiosos, muy bien guardados y evidentemente tenían un significado ritual y simbólico para aquella gente. Quizás un significado religioso. Y aquí una de las obras de arte más delicadas. Está tallada en marfil de mamut, un material muy difícil de trabajar. Procede de una excavación en una localidad francesa. Es una hermosa representación de lo que parece ser la cabeza de una mujer, con un peinado muy elaborado o quizás una toca. Se trata de una obra de arte hermosa y delicada. Es muy difícil deducir por estas piezas si se trata de representaciones de personas reales o si están idealizadas de alguna manera para reflejar una especie de belleza ideal. En algunos casos creo que el detalle es suficiente para sugerir que están basadas en personas reales. Otra cosa que encontramos en la llegada de estos humanos modernos a Europa son vestigios de ropa. He aquí una de las pruebas más directas. El hecho de tener aquí una aguja de hueso. Así que estas personas cosían telas, cosían pieles. Y hay pruebas de que incluso tejían telas. Se trata de otro nivel de complejidad, que les habría dado mayores posibilidades de adaptación climática, por ejemplo. Y por supuesto, muchas más oportunidades de expresarse personalmente para que con el tiempo se desarrollaran cosas como la moda. Y esto también lo vemos en el interior de las sepulturas. Personas que han sido enterradas con ropas y que en algunos casos están cubiertas con miles de avalorios hechos de marfil de mamut. Y cada uno de esos avalorios representó horas y horas de trabajo. Así que aquí tenemos pruebas de una vida verdaderamente rica y compleja que no hallamos en los neandertales. Aquí tengo un mamut grabado en un trozo de colmillo de mamut, procedente de una localidad francesa. Y tiene unos 15.000 años de antigüedad. Pero estas personas, estos primeros humanos modernos, los cromañón, no solo grababan en trozos de huesos y colmillos. También esculpían y tallaban. Hacían modelos de arcilla. Y por supuesto, pintaban las paredes de sus cuevas. Y este arte data de hace al menos 35.000 años. Pintaron una gran variedad de cosas. A menudo los animales que cazaban. En algunos casos animales peligrosos, tales como leones o rinocerontes lanudos. En otros casos, ni siquiera podemos reconocer que animales son los representados. Los animales parecen ser símbolos mágicos, seres imaginarios. Y es posible que parte de este arte se utilizara en ceremonias y rituales de iniciación. Y es posible que una buena parte fuera creado en un estado de trance inducido por los chamanes por medio de su magia. Los humanos modernos hemos llegado tan lejos como podíamos llegar en el continente europeo. Detrás, hemos dejado unas claras huellas genéticas que se remontan al movimiento de la única salida de África hace 80.000 años. El mundo volvía a enfriarse. Al comenzar la nueva edad de hielo, los humanos modernos encontraban un lugar en el que asentarse. A 16.000 kilómetros de distancia al otro lado del globo, y 6.000 años después, comenzaría la invasión de un nuevo mundo. Nuestro linaje genético se ha extendido ya en todas direcciones a partir de una raíz salida de África. Y la última frontera de América nos hace ir ahora caminando hacia el norte desde la India, el sudeste de Asia y China. Y hacia el este desde las estepas mongoles de Siberia, convergiendo en el estrecho de Bering, la frágil lengua de tierra que une Asia con América. América es un rompecabezas prehistórico. Durante mucho tiempo los arqueólogos insistieron en que nadie había llegado a América hasta hace 15.000 años. Pero la nueva información conseguida por el seguimiento genético del ADN dice que nuestros antepasados cruzaron el estrecho de Bering entre 25.000 y 20.000 años atrás. Este es el último de los grandes viajes para poblar el mundo. Y todos los linajes genéticos nos llevan a una meta. Estos son los primeros americanos. Música Música Hace 25.000 años el mundo se estaba adentrando en una de las peores edades de hielo que hemos tenido que resistir. En algunos lugares el hielo tenía un espesor de 5 kilómetros. Pero si el hielo avanza, este es el último paso posible antes de que el hielo cierre el estrecho de Berín y la entrada a Alaska y el resto de Norteamérica. Tardaría otros 8.000 años en volver a abrirse. El motivo por el que sabemos que los primeros americanos llegaron hace unos 20.000 años es el hecho de que sabemos qué tipos de fundación trajeron consigo, qué tipos de fundación mitocondrial trajeron consigo de Asia. En Asia tenemos tipos similares a los tipos americanos y por lo tanto sabemos cuáles entraron en América en contraposición a aquellos derivados de la llegada a América. Como promedio, los fundadores han acumulado una mutación en América y como sabemos que el ratio de mutación de nuestro sistema genético, la mitocondria, es de una mutación cada 20.000 años, sabemos que los tipos de fundación han estado evolucionando en América durante 20.000 años y que debe de haber sido entonces cuando llegaron. En Norteamérica, el gran manto de hielo laurentiano cubrió las llanuras centrales destruyendo todo lo que encontró a su paso y obligando a nuestros emigrantes a descender por la costa oeste hasta Sudamérica. Según retrocedía el hielo, se fueron extendiendo por la tierra liberada. Hay pruebas de un asentamiento en un refugio pétreo, en el río Ohio, en Pensilvania, llamado Meadowcroft. Meadowcroft es muy importante para la historia americana porque tiene una datación de 16.000 años de antigüedad y es por lo tanto uno de los primeros asentamientos americanos acreditados por las autoridades. Y caza estupendamente con nuestros cálculos genéticos, ya que tuvieron que llegar varios miles de años antes para poder llegar a Meadowcroft. El doctor James Adaballo dirigió al equipo de científicos que excavó el refugio. Cuando lo encontramos, asumimos que no contendría ningún material cultural en absoluto. Pero resulta que había una variedad de artefactos y otros indicios de presencia humana varios miles de años antes del periodo máximo calculado para la llegada de seres humanos al nuevo mundo. Esparcidos por esta superficie y por otras superficies de ocupación más profundas, en estos hogares y a su alrededor, hay una serie de artefactos entre los más notables, de los cuales se encuentran fragmentos de pedernal como este, y los instrumentos cortantes hechos con el pedernal. Lo que es único en estas piezas es que no solo no son manufacturados en su mayor parte por los grupos de indios del paleolítico en las Américas, sino que tienen un notable parecido con los instrumentos cortantes de pedernal del norte de China que tienen unos 28 o 29 mil años de antigüedad. De hecho, copias de este material podrían mezclarse con las colecciones del norte de China y no podrían distinguirse unas de otras. Lo que nos sugieren las pruebas de Meadowcroft junto con los datos que están surgiendo de una serie de excavaciones en otros puntos de Norteamérica es que no hubo una sola migración de seres humanos al nuevo mundo, como se postuló recientemente durante las dos últimas décadas, sino una serie de pulsaciones o emanaciones. Así que ahora se han establecido múltiples entradas como patrón para la migración americana. Estos primeros colonos portaban muchos linajes genéticos diferentes. Procedían de Siberia, China, Asia Central, de Malasia incluso, y de Japón. En 1996, el esqueleto conocido como el Hombre de Kenwick fue descubierto cerca del río Columbia, en el estado de Washington. Cuando se lo llevaron a Gene Shatters, el antropólogo forense creyó al principio que se trataba de los restos de un pionero del siglo XIX. Se quedó asombrado cuando la datación con carbono 14 reveló que tenía 9.500 años de antigüedad. Era el esqueleto más antiguo jamás encontrado en Norteamérica. Pero lo que realmente intrigaba a Shatters era que, a pesar de su antigüedad, el Hombre de Kenwick no se parecía a los nativos americanos modernos. Su cráneo era caucásico, no mongoloide, y la reconstrucción de su cara mostraba una clara similitud con los Ainus que vivían en el norte de Japón. El Hombre de Kenwick era un individuo extremadamente golpeado. Tenía múltiples costillas rotas, tenía una herida en el brazo izquierdo, otra en el cráneo, tenía artritis en el cuello, en las rodillas y en los codos. Había llevado una vida muy agitada. Pero lo más distintivo que había en él, la herida más interesante desde el punto de vista forense, es que tenía una punta de lanza incrustada en la pelvis. De hecho, eso fue lo que nos llevó a hacer una datación de los huesos. Lo único que se ve es una pequeña ventana o boidea a cada lado del hueso. Pero al hacerle un escanograma, podemos ver que hay una hoja serrada de 5 centímetros de largo por 2,5 de ancho ahí incrustada. Lo interesante de esta punta de lanza es que es de un estilo que solo vemos tras la muerte de este hombre en el este de Washington. Podemos ver ese estilo descendiendo por la costa de Columbia Británica para terminar en Washington, entre unos 10.000 a 9.000 años atrás, datados con radiocarbono. Las personas que traen esta punta de lanza, que son las que encontramos con este tipo de punta de lanza posteriormente a poca distancia en el tiempo, son muy similares a los indios americanos modernos. Los cráneos de los indios americanos podrían perderse fácilmente entre una multitud. Así que lo que parece es que llega una nueva población con características del nordeste de Siberia y empieza a sustituir a los inmigrantes de la primera llegada. Lo que esto sugiere, en un sentido más amplio, es que hubo algún tipo de conflicto. ¿Se trataba de un conflicto personal? ¿Se había enfurecido alguien con él por algún tema sin importancia? ¿O se trataba de hecho de una disputa por el territorio entre poblaciones rivales que acaban de entrar en contacto? El hecho de que suceda en el momento de la llegada de las nuevas poblaciones, el hecho de que el hombre de Kenwick tenga un aspecto distinto a las poblaciones recién llegadas, no sugiere que se trata de una disputa por el territorio. Por el ángulo de entrada, por la velocidad de entrada, está bastante claro que la lanza iba hacia él directamente y que pudo verla llegar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El profesor Shatters cree que el hombre de Kenwick falleció por hipotermia y ahogamiento. Desde la muerte del hombre de Kenwick, las poblaciones de humanos modernos han pasado de miles a millones. Hemos avanzado de cazadores-recolectores primitivos a agricultores y comerciantes, a habitar en pueblos y ciudades, y de dominios tribales a imperios. En 5.000 generaciones hemos llegado al mundo moderno que hoy conocemos. Desde la década de los 80 se han tomado muestras de ADN a miles de personas de todas partes del mundo. Desde Alaska a Nueva Zelanda. Desde los Inuit a los Islandeses. Analizándolas, los científicos pueden buscar similitudes entre los códigos personales y ver qué pueblos son los más emparentados. Todos los individuos pueden comprobar su ADN mitocondrial y conocer las rutas que sus antepasados siguieron en su viaje alrededor del mundo. Desde África a todos los rincones del mundo. En Chicago tomamos muestras a cinco personas que están elaborando su árbol mitocondrial. Después de analizar sus muestras de ADN, los científicos descubrieron una extraordinaria conexión entre un griego y un nativo americano. Ángela Takis es una griega que llegó de Europa a los Estados Unidos. Leonard Maliterri es un nativo americano, de pura raza Crick. Ambos descienden de la misma pequeña y rara rama de nuestro árbol familiar y comparten un antepasado común de hace 30.000 años, quizás del sur de Siberia. Cuando los humanos modernos poblaban el mundo vacío tras abandonar África, algunos fueron al norte, a la Rusia central. Allí nació una nueva hija que portaba una nueva marca, X. Sus hijos se separaron y algunos fueron al sur, a Europa y otros al este, desde Siberia y hacia América. Takis y Melitari llegaron a América desde extremos opuestos de la tierra y se conocen ahora, por primera vez, en Chicago. Es su primera reunión familiar en los 30.000 años de historia evolutiva. Me he quedado... me he... quedado atónito. Me parece emocionante que todos descendamos del mismo linaje, ya que así es posible que la gente se olvide de darle tanto énfasis a las diferencias y que hablen de la gente común. Tal vez eso ayude a que las personas sean más tolerantes y también más amables. Y quizás eso progrese. Y puede que sea algo más... más relevante que solo la ciencia. Y puede que, tal vez, la humanidad en general pueda... Bueno, creo que hoy ya es muy relevante. Hace 80.000 años, un pequeño grupo de humanos modernos se enfrentó a los terrores del Mar Rojo y abandonó África para siempre. Se llevaron consigo el futuro del mundo. 10.000 años después, habían penetrado en todos los rincones de éste. El viaje más importante e increíble que hemos realizado jamás. Por primera vez sabemos quiénes son. Sabemos de dónde procedemos. Sabemos que somos las mismas personas que nuestros inquietos e inquisitivos antepasados. Pero hemos llegado al final de nuestra migración. Nos quedan tierras vacías a las que acudir. La ciencia nos dice que una cadena ininterrumpida nos une a nuestro pasado. Y entre nosotros. Todos compartimos la misma herencia genética de nuestra antepasada Eva. Quizás sea ese el mensaje más importante que debamos llevar al futuro. Quizás sea ese el mensaje más importante que debamos llevar al futuro. Quizás sea ese el mensaje más importante que debamos llevar al futuro. Quizás sea ese el mensaje más importante que debamos llevar al futuro. Esta mujer es la madre de la humanidad. La Eva genética de la que todos descendemos. Vivió hace 150.000 años en el este de África. Y todos los hombres y mujeres de la Tierra tienen parentesco con ella. Sus hijas y sus nietas sacarían a los humanos modernos de África para que poblaran el resto del mundo. El viaje más increíble e importante que realizaría la humanidad. Las huellas genéticas nos proporcionan por primera vez un mapa del itinerario de nuestro viaje. Con él, podemos seguir a las familias de nuestra Eva mientras viajan por un mundo vacío. Superan dificultades, se separan y toman caminos distintos para descubrir nuevas tierras. Nos dicen por primera vez quiénes somos y de dónde procedemos. Las preguntas más profundas y que más han inquietado a la humanidad. Desde que levantamos la cabeza y miramos a las estrellas. ¡Suscríbete al canal! Esta nueva ciencia ha abierto brecha. Todos podemos ahora seguir nuestro rastro a través de esta increíble historia. Les hemos tomado muestras a estas personas de Chicago. Nuestras pruebas genéticas les mostrarán cómo viajaron sus antepasados por el mundo para llegar a este destino. El origen del hombre. Hace 150.000 años, el mundo estaba sumido en una era glaciar. Las huellas genéticas están empezando a revelar más secretos de lo que jamás creímos posible. En sólo 7.000 generaciones, los humanos modernos salieron de África y penetraron en todos los rincones del mundo. Y a través del ininterrumpido hilo genético que nos une a nuestro pasado, podemos comenzar a comprender por qué sucedió. Los arqueólogos pueden contarnos con asombroso detalle cómo vivían los humanos modernos. Diseñaban las herramientas con esmero, comprendían las estaciones y sabían cuándo volvería a la caza. Almacenaban materias primas para utilizarlas posteriormente y trataban con todos los grupos que había a cientos de kilómetros de distancia. Entendían claramente el concepto de pasado y futuro y enterraban a sus muertos. Todo esto lo sabemos por la arqueología, por las piedras y huesos de las excavaciones realizadas en el este de África, continuamente ocupada durante miles de años. Pero para comprender quiénes somos y de dónde procedemos, tenemos que observar nuestra herencia genética. La Eva genética, la mujer de la que todos descendemos, no era la única mujer viva en aquella época. Ni siquiera la más fértil, sino que sus genes mitocondriales fueron los que más éxito tuvieron y los únicos que sobrevivieron. Todos los seres humanos vivos en la actualidad podemos seguir el rastro de un linaje común ancestral hasta esta mujer a través de una parte singular de nuestro ADN, el ADN mitocondrial. El ADN, el ferroprusiato de la vida, es nuestro código molecular propio y nos define de un modo inmanente a todos y cada uno de nosotros. Las mitocondrias son diminutas estructuras que se encuentran en el interior de casi todas las células humanas. Son distintas al ADN cromosómico normal, que dicta nuestra estatura o el color de nuestros ojos. Los hombres las heredamos de nuestras madres, pero no se las podemos pasar a nuestros descendientes. En las mujeres, pasan de madres a hijas a través de interminables generaciones, casi sin cambio alguno. Y así es como podemos seguir el rastro hasta nuestra Eva genética y sus hijas. Así que, escrito en su interior, está la historia de las mujeres del mundo y, por lo tanto, de la raza humana. La profesora Rebecca Kahn fue la científica pionera que descubrió esta importantísima pista. Empecé a trabajar en el ADN mitocondrial humano para poder obtener una perspectiva objetiva que me ayudara a... ...a comprender el aspecto de la cara de la Eva mitocondrial. Es un cráneo muy completo, encontrado en los sedimentos de una cueva que tiene una datación de 120.000 años de antigüedad. Y aquí podemos ver que es de un humano moderno. El cráneo tiene una bóveda alta y redondeada y la cara está por debajo de la bóveda craneal. Y este es el aspecto que tenía. Utilizando técnicas forenses de reconstrucción, se le añadió músculo y carne al cráneo... ...para que nos proporcionase el primer vistazo al aspecto que, posiblemente, tuviera nuestra madre genética hace 150.000 años. Esto es lo que más nos podemos acercar. Pero ¿de dónde procedía esta Eva mitocondrial? ¿Quiénes eran sus antepasados? Hace tres millones y medio de años, surgió un primer linaje de homínidos... ...que lentamente evolucionó hasta llegar a nosotros, los humanos modernos. Pero genéticamente, no podemos retroceder más que hasta Eva. Todos los linajes genéticos ancestrales se extinguieron. Nuestro árbol genealógico moderno comienza con ella. África es el lugar de origen de todas las diversas especies humanas que poblaron este planeta. Este inmenso y aislado laboratorio natural moldeó a los humanos durante una infinidad de ciclos... ...en los que se alternaban desierto y vegetación. Y son los registros climáticos los que nos dan la pista siguiente. Los humanos modernos emprendieron muchas veces la larga caminata de salida de África... ...asentándose en distintas partes del viejo mundo. Pero no sobrevivieron. Creo que en realidad la gente se fue... ...de África por motivos bastante naturales. Se iban en busca de comida, en busca de recursos, en busca de tierras. No iban en busca de nuevos continentes. Al final sí lo hicieron. Pero al principio era sólo el proceso natural de moverse y seguir. Quizás a manadas de animales o tal vez fueran los cambios climáticos... ...los que causaron las migraciones del norte de África hacia las regiones colindantes. ...y ayudar a otras personas a comprender el parentesco existente entre los seres humanos de todo el mundo. Con esta nueva ciencia podía lograrlo. En alguna parte del ADN mitocondrial ocurren siempre mutaciones inofensivas... ...que dejan marcas diminutas de todos los cambios. Estas marcas son como códigos de barras y pueden leerse del mismo modo. Khan y su equipo descubrieron que los cambios se suceden a un ritmo bastante constante. Descubrieron que los grupos con las marcas más antiguas... ...eran los africanos que vivían en el interior de África... ...y se preguntaron si podían ser los pueblos más antiguos del mundo. La verdad es que me emocioné mucho cuando empecé a descubrir pruebas... ...porque en realidad resultaron ser lo contrario a lo que yo intuía. Tomé imágenes radiográficas de 20 europeos y de 20 afroamericanos... ...y en todos los afroamericanos se observaban diferencias. En cambio, los europeos eran todos iguales. Pensé que había etiquetado mal algo o que había cometido algún drástico error. Así que seguimos repitiendo las cosas una y otra vez. Al conseguir más muestras de distintas zonas... ...me di cuenta de que sobre todo había una diferencia en la norma... ...y de que todo este nuevo tipo de pruebas basadas en la mitocondria... ...iba a cambiar nuestro modo de pensar en los humanos modernos. En 1987, Khan y sus colegas publicaron un trabajo que indicaba por primera vez... ...que las marcas se remontaban a África... ...demostrando claramente que era el lugar de nacimiento de la raza humana. Un hombre de una tribu de Nueva Guinea... ...un barman parisino, una maestra americana, un labrador de Polinesia. Era improbable que entre ellos existiese un parentesco... ...pero estaban relacionados a través de una mujer negra... ...que existió hace 150.000 años. Sus descubrimientos causaron sensación. ¿La respuesta de la gente? Bueno, la respuesta de la gente fue asombrosa. El público estaba realmente interesado en ciertos aspectos del tema... ...y también con cierta tendencia a malinterpretar los datos... ...por la terminología utilizada para describir a esa mujer... ...a la Eva africana. En realidad la gente creía que se referían a la bíblica... ...a una sola mujer de la Biblia judio-cristiana... ...la mujer de Adán. Su trabajo consiste en reescribir la historia humana. A través de él sabemos que las primeras mutaciones... ...tuvieron lugar en África, hace quizás 150.000 años... ...y le pertenecen a nuestra Eva genética. El profesor Christopher Stringer, un eminente paleoantropólogo... ...participó en la datación de los cráneos humanos modernos más antiguos. Este cráneo es lo máximo que nos podemos aproximar. Los casquetes polares avanzan. El nivel del mar desciende 120 metros. El norte de África es un inmenso desierto con pequeñas islas de verdor. En esas islas hay pequeños grupos de personas. Son los primeros humanos modernos, reconociblemente parecidos a nosotros... ...en físico, intelecto y habilidades. Somos las mismas personas que ellos fueron. El cerebro que empezó a trabajar las primeras herramientas de piedra... ...también nos llevó al espacio. Son cazadores-recolectores que viven en grupos muy diseminados... ...que todos los años recorren grandes distancias... ...refugiándose donde pueden, recogiendo semillas y frutas. Son cazadores-recolectores que viven en grupos muy interesados... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!